Bien, regresamos desde Rancho Arriba, específicamente el estadio de béisbol de Arroyo Cañas y vámonos al segmento final, al segmento El Deporte y su Historia. Esta vez nuestro invitado, así que les invito a conocer a uno de los que primero comenzó el tema de las narraciones y transmisiones de los Juegos de Pelota, tanto de aquí como de las Grandes Ligas. El AS, Félix Acosta Núñez, en El Deporte y su Historia. Félix Acosta Núñez Fue un narrador y periodista deportivo que nació, según el mismo contara, entre Tenares y San Francisco de Macorís, el 20 de febrero de 1924 y murió el 14 de junio del 2005 en Santo Domingo. El AS, como fue bautizado en La Crónica, fue uno de los primeros en incursionar en la comunicación deportiva del país y aunque vino a la capital a estudiar medicina, abandonó la carrera a los tres años para dedicarse por entero al periodismo, llegando a ser editor deportivo del Listín Diario. A principios de los 90, en el programa Estrellas del Deporte de Milagros García, el AS contó cómo y cuándo comenzó todo. Félix Acosta Núñez Perfeo, yo me contaba que otro, todavía no estaba muy metido por allí, entonces eso vino después. Pero sí, ahí comenzamos. Fíjate que... ¿Por su profesión era la medicina, tengo entendido? Sí, la medicina es lo que viene a estudiar aquí a la capital. Pero esto estoy hablando de la escuela primaria, después de la escuela normal también, ahí entonces. Ahí fue, se inició un periódico ella que se llamaba Amante, que ahora dieron a mí para dirigir. Pero un periódico tan joven, de nosotros, de los normalistas, de los normalistas, sí. Y la verdad tuvo un machimecito de curso y cosas, y eso nos gustó mucho entre nosotros. Y eso fue como que le fue naciendo la educación. Sí, ahí comenzó, ahí comenzó la vocación. Y me gustó, entonces ahí me la asignaron como responsable del periódico, del periódico latinoamericano en esa época, allá en San Francisco de Macorís. Pero en la parte deportiva. Pero usted comenzó, de muy joven entonces. Sí, sí. Pero más atento a relajo fue que usted comenzó. Sí, un pechito. ¡Oye! Entonces yo lo hacía. Y ahí me incliné, entonces allá se jugaba también la pelota. Y cuanto a la narración deportiva, yo jugaba mucho la narración en cubano. Era muy buena. Entonces yo iba a la playa a ver los juegos. Y no había narración allá, ni siquiera emisoras. En San Francisco, allá. Bien. No hay municipales, recuerda que era de los juegos. Yo pagué una botella y ponía ahí que narraba y todo. Ay, me hacía fila. ¿Cómo va a ser? Sí, se le volviera a la mañana. Ya, ya. Con una botella. Con una botella. En su conversatorio con Milagros García, don Félix habló también sobre lo que le pagaban por su trabajo en aquella época y cómo incursionó en las transmisiones de grandes ligas. No, 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 no. No me digas. Por cierto, el caso más grande que pasó aquí es con la pelota, la previsión de la pelota. Cuando se inició en 1951, por ahí, la pelota profesional, la nueva versión de esa época, cuando a mí una franja me pagaba 10 pesos por juego. 10 pesos por juego, pero en ese entonces, en esa época era mucho, ¿cuánto? Entonces después, como a los 5 años que trabajaba entonces en la grandes ligas, a mí se me pagaba 25 pesos por juego, por los fines de semana. Se la van a traer a jugar, ¿no? Exacto. Ah, pues un escándalo también. Y se, pero ¿cómo voy a levantar tu dinero? Hablando de pelota, tío. Ay, 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 ay. Pero la cosa ha subido, que ahora... No, no, la cosa ahora ya no se puede ni hablar, después de millones que se habla. Se habla de cuánto. Se paga bien. Se paga bien. Se paga bien. Aunque trabajó en la pelota dominicana para las estrellas orientales, donde Félix Acosta Núñez dejó bien plasmado su sello, fue en las transmisiones de los partidos de los leones del escogido. El AS fue presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos, ganó seis veces el premio como cronista del año y el pabellón de la fama del deporte dominicano lo hizo inmortal en el ceremonial de 1999. Bueno, allá estaba el hombre de los tres patitos y del cuarto lleno, 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 lleno de agua. Como decía el AS, Félix Acosta Núñez, en los tiempos en que narraba tanto Grandes Ligas como con el escogido, como decíamos, que fue donde más dejó su sello, dejó su impronta, como el AS de los narradores o como el AS de la crónica deportiva, como se le bautizó en sus tiempos de cronista y periodista deportivo. Señores, el AS, Félix Acosta Núñez, ha sido el protagonista de hoy en el deporte y su historia. De esta forma terminamos esta semana completa desde Rancho Arriba, San José de Ocoa, el toque de queda del mediodía, Meta Deportiva.